Soy creado por Dios, sus manos me formaron, Él lo hizo todo Lo que tocan mis manos, lo que miran mis ojos, lo que estoy pisando Todo lo hizo Dios, nada hizo el hombre para que se crea Ser alguien importante al no obedecer la palabra de Dios Como la flor del campo termina el hombre, que triste historia Es como la neblina que pronto se mira desaparecer El importante aquí en este hermoso planeta, ese es Jesucristo El que vive y reina por los siglos y siglos es Jesús Porque yo sé que Él vive, porque yo sé que Él es eterno Porque yo sé que Él es poderoso, porque yo sé que Él es santo Dios formó los cielos, la tierra, el mar y por Él subsiste Alimenta al hombre las bestias del campo y toda criatura Él envía la lluvia acariciando la fauna para que produzca Son detalles hermosos que Jesús le da al hombre porque le ama Por ser la palabra del Señor damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Bordán Para ser bautizado por él Mas Juan se lo ponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejó Y Jesús después fue bautizado Subió luego del agua y aquí Los cielos fueron abiertos Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él Y hubo una gran voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia Qué maravilloso hermanos cuando hay obediencia Aquí vemos como el Padre se siente Se siente como dice Bien de que su Hijo obedezca a sus mandamientos Entonces hoy también Dios está observando Mirando la obediencia de ustedes Y la cual Dios Y aquí en adelante ustedes los que van a bautizarse Van a ser diferentes Hoy y aquí en adelante sus vidas no van a ser normal Sus vidas van a ser diferentes Consagradas a Dios En una vida plena entregada a nuestro Padre Vamos a orar para que este lugar Lo pongamos en la mano del Señor Querido Padre Celestial Te adoramos, te bendecimos, te damos la honra Y usted se lo merece Muchísimas gracias Dios mío Por permitirnos de estar reunido aquí A tu pueblo, a tu pueblo, a tu pueblo Que te amamos Señor Y que también amamos a nuestros hermanos Que nos van a participar Dios mío De este juicio Padre Te pido de manera especial Señor Que usted tome el control total de este lugar Porque este lugar le pertenece a usted Señor La Biblia dice Mía es la tierra y su trinitud Y todas las cosas que en ella hay son mías Dice el Señor Por la cual vamos a administrar lo que es suyo Padre Aquí están estas aguas Aquí están los pies perdidos Padre Ponemos en tus manos Señor Te amo Jesús Con todo mi corazón Separado Separado de ti Yo me moriría Te amo Jesús Con todo mi corazón Alejado Alejado De ti Yo me moriría Como el aire que respiro Yo te necesito Cada día de mi vida Yo te necesito Como el aire que respiro Yo te necesito Yo te necesito Cada día de mi vida Yo te necesito Te necesito Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Te necesito Te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Públicamente confiesa que ella lo hace por amor al mandamiento, a la obediencia y que yo como ministro del Señor, que Dios así me ha concibido yo le bautizo a mi hermana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¡Aplausos! 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 A la de la gloria de Dios, un fuerte aplauso, aleluya, Señor de Dios Todopoderoso, hoy vamos a estar, Señor, esta vida en paz, Dios, amor, la gloria dice que concluyó que rechazó en su camino, con guardar la palabra, Señor, a mi corazón, ahora sí, salvo, 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 porque a la gracia de Dios, sea testimonio para mí, en el mundo de Jesús, hace que cruzamos, en tus manos de esta señora, en esta mamá, gracias a Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, ya no le tengo a sacar, porque a la gracia de Cristo, el amor, a mi corazón, porque a la gracia de Cristo, el amor, a mi corazón, ahora sí, salvo, estoy, ahora sí, salvo, estoy, ahora sí, salvo, estoy, ahora sí, salvo, estoy, porque la gracia de Dios, el amor, a mi corazón, gloria a Dios, gloria a Dios, bien, tenemos gloria a Dios, gloria, poderoso Dios, precioso Dios, gloria a 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 Dios, Bueno, confieso haber recibido a Cristo como Señor y Salvador Hoy decide bautizarse Y yo como ministro del Señor bautizo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Voy a Dios! Y déjate bautizar con el Espíritu Santo Y déjate bautizar con el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar con el Espíritu Santo Y déjate bautizar con el Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno hermanos, vamos a hacer la oración de despedida Agradeciendo a Dios por permitirnos estar aquí en este momento Muy gozosos, de bendición grande Vamos a orar a todos Amén Querido Dios, tu buen Padre Celestial Le damos gracias Dios mío una vez más Por habernos permitido en esta tarde ser instrumentos en tus manos Señor Hoy gracias Dios mío por cada hermano que se ha hecho presente en este lugar Dios mío Tu palabra dice Señor que las cosas que hacemos para ti Todo hay recompensa Señor Gracias por el tiempo que cada hermano ha dado Dios mío Y lo ha puesto en tus manos Señor De la cual Dios mío en esta hora Agradecido estamos Señor y salimos de este lugar Pero vamos a ir con tu gran bendición Señor Ayúdanos Dios mío a retornar a nuestras casas, a nuestros hogares Pedimos Señor que nos lleves con tu bendición Aparta todo choque, volcamiento Toda cosa Dios mío del maligno que aparte de nosotros Señor En el nombre de Jesús Y salimos de este lugar, bendito Dios, con tu bendición Con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén y Amén Por este camino, caminan solo valientes Por este camino, caminan limpios de corazón Por este camino, no caminan los cobardes No, 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 solo caminan los que aman al Señor Por este camino, se marcha de rodillas Se canta, se llora, pero al cielo hay que llegar No pongan la mira en ninguno de los hombres No, 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 mira a Cristo, Él es nuestra dirección Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil Hay que amar a Dios de todo corazón Y vivir una vida agradable al Señor No en vanidades y en pecados, no, no, no Más adelante nos espera algo grande Vale la pena luchar, luchar sin desmayar Un cielo nuevo, una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos, porque la fiesta comenzó